Vaya que ha sido uno de sus sueños por años Estoy muy nerviosa Hola amigos Bienvenidos a un nuevo video En nuestro canal de pareja El día de hoy estamos preparando una cena muy Rapidita, es algo temprano Son como las 6 de la tarde Pero tenemos que cenar temprano Por una razón importante Hoy es el día muy Especial para nosotros Para ti también Para los dos Pero sobre todo para Hayato Hoy Hayato va a vivir una nueva experiencia En México Y cumplir mi sueño Va a cumplir uno de sus sueños Vaya que ha sido uno de sus sueños por años No puedo creer Ha esperado este momento Mucho tiempo Pero ya tenemos que comer Tenemos poco tiempo Así que vamos a cenar Voy a prepararme mi atoncito Hayato va a cenar sus frijoles fermentados Asquerosos Perdón Hayato que diga que tu comida es asquerosa ¿Qué? ¿Qué? Cuando come esos frijoles Después su boca huele a esos frijoles Y huelen muy feo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 Es que compró de más Ahora que fuimos al supermercado japonés Es porque quería tener reserva Por cualquier cosa De sus frijoles fermentados En el video anterior Nos dieron muchos, muchos consejos de nuestros problemas Sí, muchísimas gracias Muchísimas gracias Y poco a poco A neopolar Poco a poco los vamos a ir resolviendo De hecho ya andamos viendo lo de los desumificadores Que nos recomendaron muchas personas que compráramos uno Ya estamos viendo marcas y precios de hecho Y este Está bien la verdad Sí Sí Creo que lo necesitamos Sí, creo que lo necesitamos mucho Ajá Ya, sí Y también sobre ruidoso Ya está bien porque ya me acostumbré Sí Ya No está bien No está bien No, no, no Está bien Sí Sí Ese es el sueño de Hayato Sí Y hoy lo va a cumplir Por fin ¿Estás emocionado? Sí Pero diles qué es A lo mejor no saben qué es Tim Bandera es mejor cantante En México, Latinoamérica Y también en España No sé Para ti Para mí Todo el mundo no Yo creo que cada persona tiene su opinión Sobre qué grupo artista es mejor Sí, sí, sí Y dos cantantes Uno 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 es de Tampico Y uno es de Argentina Hayato desde la primera vez que escuchó una canción de Sin Bandera Se enamoró completamente Como saben él es músico Entonces la melodía fue lo que le gustó Sí Me gustó mucho balada Y cuando vivíamos en Corea Fuimos a karaoke Y me cantó Sí Una canción Kilómetros Ajá Sí 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 Me gustó mucho Y también mis suegros Les gustan mucho Las canciones De ellos Y Y Y Y Y Me gustó mucho Sí 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 Fíj No 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 y hay una historia muy divertida en 2018 mi primer viaje en México en agosto y entonces el día de 한국 se vuelve a la ciudad de México pero el siguiente viaje era mañana llegamos a mediodía o a las 11 de la mañana llegamos a la ciudad de México entonces se nos hizo muy fácil irnos a un hotel cerca del aeropuerto literal estaba a 10 minutos del aeropuerto descansamos, comimos, hayato nado en la alberca porque teníamos todo un día y la verdad es que ya habíamos turisteado mucho en la ciudad de México entonces preferíamos quedarnos en el hotel aparte era nuestro aniversario, te acuerdas? que humilloso por eso era un hotel muy divertido no te acuerdas? no te acuerdas bueno era nuestro aniversario entonces se nos hizo fácil que al hotel pero el problema fue el regreso creo que a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana pero a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana pero que nos sentimos a la calle que nos sentimos a la calle entonces entonces vamos a ir a la calle pero si no hay que irnos a la calle no hay que irnos a la calle porque hay que irnos a la calle mucho 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 ya saben como se pone la ciudad en México entonces llueve por eso pero no hay que irnos a la calle pero finalmente se nos sentimos pero no hay que irnos a la calle pero no hay que irnos a la calle 15 minutos 15 minutos pero es muy cerca pero finalmente llegamos al aeropuerto raspando pero era un tráfico horrible yo venía súper estresada y el taxista tenía justo el radio con una canción de Sin Bandera de hecho no era una eran muchas canciones de Sin Bandera era como una playlist de Sin Bandera entonces había muchas canciones y yo estaba súper estresada el tráfico el señor del taxi estaba súper estresado porque le dijimos por favor señor por favor es que si no nos vamos a poder subir al avión y es un vuelo internacional y la verdad ese taxista hizo un maravilloso trabajo así así y gracias a él llegamos tuvimos los últimos que nos subimos al avión llegamos raspando así corriendo así pero estábamos todos súper estresados y Hayato que estaba haciendo disfrutando de las canciones de Sin Bandera No, estoy muy estresado pero hay kilómetros y entonces me dijo no, 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 no no, no, no no, no, no no, no si me 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 Pero realmente pensamos que nunca regresarían a hacer conciertos porque se separaron. Si, si me gustaba en el momento, no me gustaba en la grava. Cuando me gustaba en el momento... ¿Qué?! Mi corazón me gustaba en el momento... ¿Qué?! ¡Claro! Porque en el momento en el que yo en Corea trabajaba, me gustaba en el mundo de la música. Y cuando me gustaba en la grava, de la grava, de la grava. No sé, pero no sé. Pero él es muy bonito. Es muy bonito. Pero por si no, no hay que hacer música. No sé si no, no hay que hacer música. Yo creo que así. Pero la gente te dice que no te encontrarás. Pero luego, al principio no, no. No, no, no te preocupes. Eso creo que es así. Yo creo que es muy bonito. en México el camión sin bandera concierto de Sin Bandera sí y en Tampico sí la verdad vimos que iba a haber concierto en Monterrey pero justo cuando ya no estábamos ahí estábamos de ay no no alcanzamos el concierto de Sin Bandera que será que vamos el fin de semana nada más al concierto y justo cuando andábamos pensando eso se abre la fecha en Tampico y está Hayato super mega ultra emocionado de verdad por años desde siempre Hayato ha querido ir a ver a Sin Bandera así que su sueño se va a volver realidad un japonés enamorado de la música de Sin Bandera por fin Hayato que emoción y la verdad es que yo estoy muy emocionada porque hace mucho que no vamos a conciertos hace mucho que yo no voy a conciertos en México y es la primera vez que Hayato va a un concierto en México estás emocionada? sí así que vámonos a ver a Sin Bandera amigos y ya vamos camino al concierto la verdad es que vamos temprano planeamos llegar una hora antes del concierto dice en el ticket que es a las 9 y luego dice en el póster que es a las 9 y media por nuestra experiencia en México sabemos que va a comenzar a las 10 pero el punto es yo creo yo creo el problema es que es un lugar donde hay muy poco estacionamiento entonces tenemos que llegar para agarrar lugar y estacionarnos y aparte compramos boletos en general y no están enumerados entonces conforme va llegando la gente y yo quiero un buen lugar ¿tú quieres buen lugar Hayato? sí es importante tener un buen lugar entonces por eso vamos temprano aunque nos toque esperar un rato y estoy muy emocionada ¿cuál es la canción que más esperas escuchar? Entra en mi vida no ahora es mi favorito es muy bonita esa canción amigos ya hemos llegado a donde va a ser el concierto falta una hora y ya hay tráfico sí no inventen está bien lleno nosotros que queríamos llegar para alcanzar el lugar yo creo que ya nos tocó hasta atrás no necesito no importa sus caras importa sus canciones sí y de hecho me dijo Hayato que no importaba si estuviéramos muy lejos porque él no veía bien de todas maneras entonces que no pasaba nada agarramos buen lugar vean nada más justo enfrente del escenario Hayato y yo venimos cargando chamarritas pensando que iba a haber clima y no hay chocarlos chocarlos chocshots a teacher ¡Sí! ¡Sí! ¡Puedo empezar el canción! ¡Yay! y kilómetros ¡Ay, no sé! ¿Ya se acabó? No Más, más, más ¿Cuántas kilómetros no te la cantaron? Y creo que en México más 5 canciones ¿No? Espero 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 Sí ¿Cuántas kilómetros no te fijos? ¡Streuam! A ¡Streuam! Gracias Segundo Buenos días A desayunar Miren que rico quedó mi plato El de Hayato se rompió un poquito Buen provecho Hola amigos Ya después de desayunar Descansar un poco Daros un buen baño y arreglarnos Estamos vivos de nuevo Porque la verdad al menos yo estaba súper cansada ¿Sí? Sí, estuvo muy bonito el concierto Sí, muy muy bonito, me gustó mucho Pero la verdad la desvelada sí nos pegó Yo tenía muchísimo que no me desvelaba Y nos dormimos a las 2 de la mañana Y para mí eso ya es muy tarde Ya la edad no permite a uno desvelarse así ¿Eres mexicana? Sí, la verdad no sé cómo la gente Tiene tanta energía de noche Yo no, yo no Pero Hayato yo quiero saber tu experiencia en el concierto ¿Qué te pareció? ¿Es muy diferente de Japón a México? Yo nunca he ido a un concierto en Japón Sí, muy muy diferente Cuando vimos al concierto Al lado Agua, cerveza Agua, cerveza En Japón de hecho Yo nunca he ido a un concierto en Japón Pero me han dicho que la gente no canta Que la gente nada más está así como que disfrutando Sí, sí, sí Pero también si es así como que una canción de Japón a la canción Agua, cerveza Agua, cerveza Agua Agua Siempre Siempre Siempre. Pero... Pero realmente genial. Vivo cantan tan hermoso, ¿eh? Sí. Realmente es así. No hay ningún canción. Sí. Ayú, la reina. Ayú, la reina. Es verdad. 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 Sí, la verdad. Estuvo súper bonito el concierto. Aparte nos da mucho gusto que uno de ellos es tan pequeño. Ajá. Sí. Ajá. Y lo dijo muchas veces en el concierto también. Sí. 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 Tampico y Huatavo crezó. Sí. 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 Muchas gracias. Amigos, ya hemos salido y vamos rumbo al Café Doha en el centro de Tampico porque justo hoy es el meet and greet. Vamos a hacer un meet and greet con los Dora Maníacos de Tampico. ¿Estás emocionado, Hayato? Sí Sí, esperemos que vaya mucha gente La verdad es que no sé si va a ir mucha gente o no Y tengo mucho miedo de que no vaya nadie ¿Qué tal si solamente va una persona? Porque me dijo una amiga que iba a ir, entonces seguro que ya va ¿Qué tal si no va nadie? Estoy muy nerviosa ¿Tú estás nervioso? No Yo estoy muy nerviosa, no me vayan a dejar plantada Por favor, Dora Maníacos Yo más que preguntarles, les quiero felicitar mucho Porque los hijos de hace mucho tiempo Cuando Hayato no creo que eran de copas Y que todos moríamos por conocerlo Y ahorita estarlos viendo La verdad me hace muy feliz Y también mi mamá y mi hermana Vemos siempre sus videos Y la verdad que estamos muy orgullosos de ustedes Y bienvenidos a Tampico Muchas gracias Una, dos, tres Una, dos, tres Amigos, ya terminó el meet and greet La verdad es que fue muchísima gente Así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron De verdad, gracias por sus regalos Por sus palabras tan bonitas Por darnos tanto amor a los dos Nos divertimos muchísimo con todos ustedes También esperemos muy pronto en otras ciudades Y en otros países poder hacer meet and greets Porque siempre es un gusto De verdad, un gusto conocerlos a todos ustedes También muchas gracias al Café Doha Que nos apoyó con este meet and greet De verdad, muchísimas gracias Y pues esperemos que les haya gustado El video del día de hoy Por favor no olviden regalarnos un me gusta Compartirlo con sus amigos Suscribirse aquí abajito Y activar las notificaciones Para que YouTube les informe Cada que subamos un nuevo video Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!